que ella le marcaba, porque recibe muchas críticas por eso, que no es la defensora de los gays, eso es ignorancia pura. Sí, fue una injusticia, porque ella sí le marcó muerte de muchos compañeros gays, de muchos amigos gays que tenía por el SIDA, pero es verdad que el SIDA no es una enfermedad de homosexuales, es una enfermedad que está ahí, que, por ejemplo, en África mata millones de personas, no solo homosexuales, sino mujeres, niños, y además que tampoco tiene nada malo ser defensora de los homosexuales, yo creo que es el SIDA una diva, que te critiquen por cualquier cosa, incluso por cosas que haces que no están mal. Incluso por casarse ocho veces, ella decía que ella se tenía que casar con aquel que se acostara, dice yo por lo menos lo hago, lo digo y lo expreso, hay otras modosas que se casan una vez, pero están de cama en cama, yo por lo menos me estoy de cama en cama, pero me caso, y esto recibió la crítica incluso hasta del Vaticano, cuando Richard Barton, que se separaron y luego volvieron otra vez a casarse. Cuando se conocieron los dos estaban casados. Exacto, rompieron un matrimonio por medio. Dos matrimonios. Exacto, un escándalo tremendo. Pero claro, luego nadie mira estas labores, el Vaticano para criticar si se casaba o no se casaba, pero la lucha de esta mujer por los pobres, por el SIDA, cuando fue el huracán Katrina en Estados Unidos, ella dice que vendió parte de sus joyas, que ella era una adicta a la joya, y lo vendió para donar parte a estos tecnificados. Eso, a ver quién lo hace, ¿no? Sí, por desgracia ahora mismo, la mayoría de los homenajes que se le está haciendo se habla mucho de su vida privada, ¿no? Y se habla muy poco de cómo era ella como actriz y muy poco de esa labor que tenía de ayudar a la gente, ¿no? Deseamos que una de sus películas, que yo creo que si tuviese hoy mismo que ver una película de ella, vería, aparte de La gata sueltajo de zinc, Quién tema Virginia Woolf, que me parece una película maravillosa. Hemos hablado aquí de ella, pero yo creo que algún día tendremos que volver a recuperarla, porque es una película maravillosa. Tenía una banda sonora espectacular, de una sensibilidad, de una película muy existencialista, ¿no? De hay que vivir y hay que buscar motivos, tipo solos en la madrugada, motivos de uno mismo. Y la música de la banda sonora que le pusieron a esta película lo expresaba, es maravillosa. La música de la banda sonora que le pusieron a esta película, Maravillosa la banda sonora, maravillosa la película, maravillosa ella. Desaliñada, cómo le intentaron dar ese aspecto de desaliñada con Richard Banton, ambos bebiendo. Yo digo, era una película que reflejaba parte de su vivencia, ¿no? Sabemos que no vamos a hablar de la decadencia también de Elizabeth Taylor, que la tuvo en su época de los 70, donde llegó a tener problemas de obesidad, llegó a tener problemas con el alcohol, que en ese proceso de desintoxicación se casó con, creo que fue su octavo marido, un tal Larry, que era albañil y duraron poquísimos también. Pero en esta película se refleja esa, la adicción por el alcohol, pero qué pedazo de interpretación tenía en Virginia Woolf, ¿no es maravilloso? Sí, te digo, ya a mí me cabrea eso que están considerando la obra como que está sobrevalorada, ¿no? Como todos hemos hablado de sus películas, hemos visto sus películas y sabemos que es mentira, ¿no? Que no se obtienen dos Oscars y tantas nominaciones sin tener algo especial y no hablo solo de, esta vez, de los ojos violetas. Aquí se sirvió para que esa química, de todas las películas que hice con Richard Barton, me gusta, por ejemplo, Castillos en la arena, que también es muy buena, y la de Quién tema Virginia Woolf, de las que hicieron ellos juntos, aparte de Clopatra, por supuesto, pero donde más se ve esa química que había, sobre todo la escena final esa de Quién tema Virginia Woolf, porque eso lo dijimos cuando hablamos de la película, la metáfora de esta pregunta era ¿Quién teme a la vida, no? Cuando él le pregunta quién tema Virginia Woolf. Virginia Woolf ella ya derrotada porque la película transcurre en una noche, ¿no? Ya está amaneciendo, están de resaca absoluta, ¿no? Y ella con esa voz, yo la temo, yo. Maravilloso ese final derrotista de la película. De todas formas decir que a mí Richard Barton no es un actor que me apasione precisamente, ¿no? Considero que ella es mucho, mucho mejor actriz que él. Ya que sí, vamos concluyendo este homenaje, su último, digamos, último amigo así reconocido en los medios fue Michael Jackson, ella quedó destrozada por, cuando murió Michael Jackson, se le vio en su funeral discretamente, en silla de ruedas, ya muy mayor, y no sé si recuerdas que Michael Jackson también hizo una vez un concierto, en homenaje a ella, le dedicó incluso una canción, no de las más conocidas, pero sí, se ve por ahí, lo pueden ver incluso en los vídeos del YouTube, ¿no? Donde se ve ella en primera fila y Michael Jackson dedicándole una canción a su amiga Elizabeth Taylor. No me acordaba de esto, pero es verdad, sí. Sí, sí, sí. ¡Gracias! 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 Para este hombre la eternidad era una sesión continua de películas de Elizabeth Taylor, donde la veíamos con Lassie o discutiendo con Richard Barton o con Ron Huxom en medio del petróleo. Eso es lo que tienen los grandes actores, ¿no? Que realmente aunque mueran siempre puedes rescatarles y hacerles inmortales viendo otra vez sus películas. Nosotros aquí en sesión continua tenemos un inmortal Elizabeth por mucho tiempo. Muchas gracias, Iván. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Óscar. ¡Gracias! 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 y soy vulgar y me llevo las pantas en la casa porque alguien tiene que pero no soy un monstruo you can look at me mama without wishing i'd never been born no soy vulgar y me llevo las pantas